Tenemos que hablar ahora del accidente que ocurrió en Boulevard Chacabuco ya hace más de 20 días, un hecho tristísimo, lamentable, en donde una de las personas, una joven de 20 años catamarqueña, sigue luchando por su vida. Vamos con Gustavo Visellar, es nuestro móvil que está en vivo y en directo allí en el Hospital de Urgencias para ver cuáles son las últimas novedades. Aparentemente el fin de semana se ha complicado el cuadro de esta joven que, recordemos en primera instancia, le habían amputado un miembro inferior. Gustavo, ¿cómo estás vos? Buenos días, te escuchamos, te vemos aquí en Córdoba Noticias. Alejandra, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos, para toda la audiencia. Sí, en una jornada realmente calurosa, increíble, con temperaturas récord y así nos despide el mes de septiembre. Nos vinimos una vez más al Hospital de Urgencias para averiguar sobre el parte de salud de María Laura Larcher, esta joven catamarqueña de 20 años que hace aproximadamente, si no me faltan los cálculos, 18, 19 días en ese fatídico accidente con el contador Cristian Pacha en Boulevard Chacauco, se llevó una de las peores partes con la amputación del pie derecho y a partir de ahí, desde ese momento que sigue internada. Lamentablemente a esta hora hay que decir que el cuadro no es mejorable, no ha mejorado, porque pasó el fin de semana y presentó un cuadro de neumonía muy importante, con lo cual su estado es reservado, teniendo en cuenta la cantidad de obstáculos que tuvo ella que pasar la semana anterior, la semana anterior donde fue el momento del accidente, con lo cual hay mucha expectativa de parte de los familiares que están aguardando de un momento a otro que les den algún parte médico acá en el hospital en donde todavía no nos han dejado ingresar por una cuestión de respeto para los familiares en sí. Y como lo decías vos al comienzo, una mañana muy movida, muy transitada, con un incendio que tuvo un final feliz a mitad de mañana en la zona de Nueva Córdoba, más precisamente en la intercepción de las calles Hipólito Yrigoyen y San Luis, porque se dio aviso a la policía y a bomberos de un incendio que se originó en un octavo piso, en donde en ese momento había una pareja en ese departamento, en ese momento, y todo es materia de investigación, Alejandra, pero se presupone que hubo un desperfecto en uno de los cables del aire acondicionado y que eso fue lo que originó el principio del fuego y después el humo, con la consecuencia positiva de que no hubo que levantar víctimas de que pudieran salir por sus propios medios, porque uno de los habitantes del departamento dio aviso a su padre y su padre a los pocos minutos llegó y ahí no más, inmediatamente a los 5 o 10 minutos llegó en primera instancia las unidades motorizadas de los bomberos y a partir de ahí se empezó a hacer el trabajo de rescate y de sacar a estas dos personas que tienen tan solo un principio de intoxicación y que han sido derivados al hospital Allende, que está ahí no más a una cuadra de distancia, prácticamente al frente de lo que es el Buen Pastor. Así es, así es. Bueno, Gustavo, una mañana que podría haber sido trágica, si se quiere, gracias al accionar inmediato de los bomberos, pero conocer más detalles, ya en lo que va del año, dos incendios trágicos que hemos tenido que reportar en la calle Caseros y en la avenida Poli-Tirugoyen allá por el mes de enero con estos estudiantes jujeños que uno no deja de salir de la conmoción. Hasta el momento, bueno, no se han reportado víctimas, eso es lo bueno, el lugar ya tiene tránsito normal, como bien lo decías. Y por otro lado, antes de cerrar este móvil, valoramos mucho este seguimiento que se está haciendo de esta jovencita, en donde también hubo otras personas lastimadas, accidentadas, en este hecho terrible que ocurrió en Boulevard Chacabuco. Y que hasta el momento, Gustavo, lo último que te quiero preguntar, no hubo más novedades por parte de la Fiscalía. Continúa la investigación, pero nada que haya trascendido en cuanto a la situación del conductor y a las víctimas que se presentaron hasta el momento. Como te decía, no hay avance en la investigación en cuanto a la Fiscalía con lo que pasó con el accidente, con el contador Cristian Pacha, todo es materia de investigación, pero bueno, estamos de este lado y siempre tratando de buscar información o noticias sobre el estado de salud de esta chica catamarqueña que se llevó a la peor parte. Y en relación a lo que decía vos de los accidentes, de los incendios trágicos, claro, de esa esquina de San Luis y Yrigoyen, estamos a tan solo 150 metros de lo que fue el trágico incendio de este año con los estudiantes en la otra esquina, que eso fue un incendio realmente de características muy importantes, que fue precisamente en la esquina de Yrigoyen y Buenos Aires. Y a eso le sumamos, que decía vos que fue a mitad de año, el de Caseros, con lo cual es para destacar esto, el accionar rápido de bomberos y la policía, que rápidamente, de hoy era un aviso, se llegaron, hubo un corte de media calzada a eso de las 11 de la mañana y cuando nosotros pasábamos por el móvil a eso de las 12 menos 5, 12 del mediodía, ya estaba totalmente liberada Hipólito Yrigoyen y por supuesto San Luis, que es la calle que corta. Gustavo Visellares, como siempre, gracias por toda la información desde las calles de Córdoba. Un gran abrazo para vos.